Yo he entrado muy tarde, cuando he entrado ya estaba un duelo de ostias. Mato a este. Muerto este, ese Gulag. Bueno, es uno, ¿no? Es ese. Es ese, sí. ¿Algo? Te va a otro, te va a otro, te va a otro. Roto, muerto. Me marca uno 32 metros delante mía, a lo mejor está arriba el todo. Ya no me sale. ¿Cómo sabes lo del 4.2? Me salen tres delante mía. Uno batido. Otro delante más. Vale, rata tú. Se escucha a otro, eh. Se escucha a otro, eh. Me estoy curando. Sí, tiro por detrás, eh. ¿Encima de nosotros? Puede ser. No, 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 puede ser no. Help me. Estoy yendo por fuera. Hay otro, eh. Hay otro, eh. Arriba el mía, creo. Qué pantallita que da por fuera. 11 metros, aquí, en azul. Muy cerca, eh. Tenía que estar. No creo que me sale. O Gulak, o abajo. 32 metros, hice izquierda. A lo mejor sale por acá. 22 metros, creo que sale por aquí. Sí. La delante mía. Voy a comprar al señor este. Ojalá. Creo que no. Voy con vosotros. A la burger. Tenéis para armas, eh, si juntáis. Sí, sí. Sí, sí. A ver. Compro... Ha batido uno. Con apoyo ya, rápido. Es que lejos. Ha reseado. He hecho silencio mortal. ¿Está dentro o está fuera? Está fuera. Tiro mi dinero aquí. ¿La casa por fuera o dónde? La casa por fuera. Ha batido otra vez. Tiene armas, el señor. Es muy raro, eh. Tiro mi dinero, Wayne. Ah, no, no tiene... Ah, sí, sí, tiene armas. Tengo uno up, si no tienes. Si no tenemos. Voy a... Voy a pushar hotel. Ha batido, ha muerto. Lado derecho. Hay una... Acaban de researse. No hay, está en la parte de abajo. Está en la parte de abajo. Está en la parte de abajo. Hay una en la parte de abajo, eh. Sí, sí. Sí, voy a pushar el de arriba yo. Yo me quedo con el de verde, eh. ¿Son tres? Tiene fantasma. Ah, pues marcha una party, entonces. Sí, son dos parties, tú. Vale, ¿quieres escuchar esto? Sí. Hay uno en cada puerta, eh. Hay uno en cada puerta, eh. Hay uno campeón en cada puerta. Con que pusieseis puntos en la puerta, más de ahí están los dos. Ah, ¿qué? Es el compi del... No sé. Tiene una stun, abre la puerta. Ahí está. Ahí está. No... Ah, sí, sí. Roto. Otro. Ahí está el matador. Ahí está. Pasaste, pero... Buena campeada llevaban estos cracks. Buena campeada llevaban. Su matador y su amiguete. Guap. No entienda. Está arriba uno. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda. ¿Del todo? No. Se ha ido por atrás este. O sube por la escalera o por atrás. Por atrás. Muertos. ¿Estás puesto mirad? Sí. Es que la mira de hierro... La mira de hierro lleva mal, pero... Estoy vigilado un poco. Yo voy a lotear media la caja, eh. Vale. Vamos a entrar en una caja de estas, Zeto. Está aquí. Con el cual. Lo tiro. Estáis perdiendo terreno. Ataque vacío aliado en marcha. UAV enemigo encima. Está arriba nuestra una, eh. He oído pasos metálicos. ¿Todo contigo? Uno a uno. Lo tiro. Me falta el gulaje o que ha caído antes... Aquí. La garaja. Si es compañero, claro. Se ha tirado un edificio de aquí abajo. ¿Qué garaja? Fijando destino. Está solo, güey. Aquí en Superstore. En nosotros está, eh. Coche en bidones. Aquí en Super. Aquí limpio. He traído aquí abajo, eh. En los garajes. Sí. No me sale. No, no, no está. He roto uno del heli. Ha batido. Interactivo eliminado. Espérate la tienda. UAV enemigo encima. Escucha gente abajo de mí, eh. Aquí hay gente en azul. Ha batido uno debajo tuya, me ha roto. Ha batido, está. Mediamar, ya no salen. Estoy entre hangares, veo uno arriba y en la habitación, uno abatido arriba, ¿quién queda? El de arriba del todo, no, está entre hangares conmigo, me abate, me mata, entre hangares. Vale, salgo, creo que puedo caer en mis armas, está uno abajo, vente con nosotros, me lo he visto. Hostia, lo he cerrado en el salto, ¿se podía hacer? No lo sabía. ¿Cómo? Desde aquí. Desde ahí se puede hacer el salto. ¿Sí, sí? Ah, sí, yo subo a tercera directamente. Prefiero subir tercera. ¿Te va a tirar el bomb? Sí, te da tiempo. Otro arriba, ¿eh? De aeropuerto. Estoy contigo. ¿Has blackeado? Izquierda, izquierda, izquierda. Ha batido. Vale, falta el de la derecha, viva por él. Tiene autores. Me estoy curando. Ah, como no es de la torre también. ¿Estás ahí? No, vas a llegar a tu sme. A. Ahí es. Sí, pero he vuelto a interactuar ahí hacia mi. Ahí está. ¿Qué pasa? Qué pasa. ¿Qué pasa? Hay Conseguipe. Vamos a llegar a encontrar ahí. ¿Que pasa? ¿Que pasa? Vale, ven el helicóptero, creo. Sí, a mí tiene el suyo. No tenía nada. Tengo un tío encima mío. Sí, tenemos justo. Un momento. Es que yo no sé de dónde está el helicóptero ahora mismo. Verde arriba no hay nadie. Verde arriba no hay nadie. No, me acaba de tirar a la tienda. Tengo aquí. Muerto. Tengo uno. Tengo dos parties, otro batido. Muerto. Si os juntáis os da, ¿eh? Otro por ahí. Vale, bajo. ¿Y este men? Guelag. Yo tiro mi pasta. Tienes un chalero aquí. Acaba de resear en la corona. Me han roto. Tengo uno cerca, tengo uno cerca. Mi derecha. Uno batido, uno batido. Gulag. Alonio. Muertos. Compramos a... Sí, sí, un fiat aéreo. Sí, sí, un fiat aéreo. Sí, sí, sí. Eh, oye... Te dio uno. Tira que lo tiras con el rato. Coraje un poco. Me dan desde la izquierda, gente, desde la derecha A mí me disparan, no sé de dónde me disparan De izquierda, del campo, supongo En verde un tío Me meto aquí dentro Vale, voy contigo, un momento Lejos, 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 otro En rombo, uno en rombo Muertos El de lejos, el de cerca, muertos Queda el de Lely Quedan dos teams, eh Supongo que el otro team está por aquí, que están por las casas Miren la pantalla No me sale nadie Pero el de Lely no está arriba del todo, está en el En el segundo episodio Uno entienda, uno entienda No, no, está en el túnel Está en el túnel Queda el túnel en la parte Yo te vigilo un poco Mira Vale, voy a pusear eso yo Uno roto y uno abatido Uno roto y uno abatido Vale Dejadme uno de ellos si podéis Vale Que necesitas un mequince para la predicción, gente Vale Vale, lo tengo cerca, lo tengo cerca Vale Yo me escondo y me la curo ¿Qué es el último? Aquí son tres, son tres Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo No, son dos, son dos Falta uno solo ¿Animación? Ahí, ahí, si tienes ¿Vale? Si me habías dicho esto estaba muerto o no tío No, yo estaba aquí No, no Es bueno que no caes la partida aquí de 20.000 Gracias.